Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué te lleva esta edición especial? Digo, acompañada por grandes músicos Por momentos mágicos Y sabemos ese momento que viviste en Chile, en Villa del Mar A partir de ese momento, algo pasó en cada composición, en cada letra Y de Noel, gracias No, gracias a ti No te digo bien la pregunta ¿Qué ha pasado en los últimos años? Sí, sobre todo De aquella fecha De aquella presentación que hiciste En Villa del Mar y de Montilón Sí, exactamente Ok, sí, definitivamente Es verdad Justamente platicábamos ahorita Antes de entrar aquí con ustedes Y justamente me hicieron la pregunta ¿Cuándo te has sentido nervioso? ¿Cuándo te has sentido como Que te vas a entrar en el escenario o algún lugar? Y inmediatamente el récord de Villa del Mar Siempre Villa es un lugar que exige tu mejor nivel Exige tu endgame, como dicen en inglés Tu mejor performance Y sin duda Hacer Villa del Mar como solista Para mí significó muchísimo En el 2011 Fue una noche mágica Compartí con Alejandro Sanz Canté con él Me presentó él Porque me tocó después de él Y era un paquetote Imagínate cantar después del Gran Alejandro Y en ese momento fue que iniciamos una gran amistad con Alejandro Que se desencarnó en componer puntos para su disco Pero bueno, eso fue después Pero a partir de Villa del Mar Sin duda fue un momento importante en esta carrera Que empecé en el 2008 Después de un gran Una gran experiencia Y un gran aprendizaje con Sin Bandera Y sin duda Siento que sigo aprendiendo Sigo creciendo Sigo intentando hacer cosas nuevas Como habrán visto en la edición de lujo Me animé a tocar el ukelele Me animé a Tuve el sueño hecho realidad de cantar con el señor Manzanero A dos pianos Cosas que realmente mi alma Adelaba Y que se han ido cumpliendo de a poquito Cantar con John Legend otra vez En este disco Un montón de cosas que realmente He podido ir cumpliendo Y las canciones van Van representando El presente Este disco se llamaba Que se han ido a hacer por mi hija Que está ahí paradita Al lado del piano Y ese fue un momento muy lindo Ese fue un momento Que el fotógrafo de Sony justo captó Cuando ella estaba ahí Viendo no sé qué cosa Al lado del piano Y me gustó mucho el simbolismo de esa foto Los amores de mi vida En la misma foto El piano, la música Mi hija La familia Y como los dos siguen creciendo Mi música sigue creciendo Y mi hija también Y las dos cosas Crescen sanamente Entonces Ha sido Una experiencia increíble este disco Y como les repito Quería Quería presentar Este disco Que es tan especial para mí De una manera especial Tenemos otra No hacerlo No hacerlo Así rapidito Sino hacer algo importante Que ustedes se sentan a gusto Desayunando Que sea de lujo Gracias Tenemos otra pregunta De este lado Por aquí Isabel López Adicción a ti Por aquí no hay Estoy bien ¿Cómo estás? ¿Qué te inspira a ti? ¿Cómo te inspiraste Para hacer este disco precisamente? Este disco se iba a llamar Diferente Este disco se iba a llamar Ciudadano del mundo Y de repente Llegó la noticia De que estábamos embarazados Con mi esposa Y que Emma venía en camino Entonces En ese momento Cambió mi vida Cambió Cambió la dirección del disco Cambió la dirección de mi vida Tuvo otro significado Y surgió la canción Pertenecer Y al surgir la canción Pertenecer Me di cuenta Que el disco Se iba a llamar así Y me di cuenta Que Que el arte del disco Iba a ir por otro camino En realidad es un disco Que preparé ya Hace un tiempo El año pasado Sacamos la versión Normal Ahora estoy Relanzando esta Esta especie de actualización Tiene que verte nacer Con todo el material nuevo Que es alucinante Y hay una canción nueva Que se llama Déjalo caer En el disco Que me gusta mucho también Y básicamente Básicamente Es un disco muy especial En todo sentido Gracias Tenemos otra pregunta Estelardo Sí, también Estelardo Felicidades Este disco De lujo Siento que Para los compositores Muchas de las veces El componer Se basa En los momentos Tristes Que pasan Por su vida Aquí te pasó Todo lo contrario Fue un momento De felicidad Lo que te inspiró Para realizar este disco A partir del nacimiento De tu hija ¿Qué ha cambiado Para ti En la manera De componer? No No mucho O sea Yo creo que estoy Más a flor de piel Sin duda Soy Ser padre Te pone en contacto Con una profundidad Del amor Que antes Era esquiva Que antes no Tú estabas En una especie Siempre digo Que estás Como en la superficie Antes de ser padre Estás en la superficie Haciendo snorkel En la superficie Del amor Y cuando Cuando eres padre Te vas para abajo A lo profundo De ese océano De amor Y parece no tener fondo Porque realmente No tiene fondo Es El amor que Tengo a mi hija Esa frase De dar la vida Por alguien Antes de ser padre Es una Realmente Es una Una frase Cuando eres padre Es una realidad Tú das la vida Por esa persona Entonces Eso cambia Muchas cosas Y la manera De crear Y la manera De componer Se ve afectada Sin duda Se ve afectada Para hablar De otras cosas Para hablar Desde otro lugar El ego El ego se apaga El ego personal Y eso es una Es una gran cosa Y una segunda pregunta ¿Cuál será El plan de promoción Para este disco? Si tienen contemplado Realizar algunas fechas Del concierto ¿Cuál va a ser? Seguro Seguro Estamos Estamos girando Estamos girando Esta conferencia de prensa En realidad Es en el medio De una gira de promoción Y de shows Creo que el 15 Vuelta a Cholula El 14 estoy en Mérida Vuelvo a Mérida El 27 de marzo Con el grupo Camila En el Coliseo Yucatá Lo cual va a ser Una noche seguramente Muy linda Inolvidable Voy a Miami De promoción También Antes del fin de mes Voy a estar por Puebla También el 5 de abril Guatemala Creo que anda por ahí Voy a Colombia De promoción Y también A preparar una gira Para junio De todo Ecuador Creo que anda por ahí También En abril Este Voy a estar viajando Voy a estar Miami Ya dije No sé Miami Ya dije Voy a Los Ángeles La próxima semana En los prensasca Y hacer un poco De promoción También de este disco Vamos a estar girando Vamos a estar girando Hay un montón de fechas Que se están confirmando Argentina Creo que es junio No, no creo Ya está confirmado Y muchas ciudades de México Quiero girar por México Lo más que pueda Mi sueño es hacer Un teatro importante Antes del fin de año En el DF De eso se falta Todo esto Y a ver A ver A ver cómo va fluyendo La cosa Gracias De este lado Jorge Santa María Musicalmente ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias Fíjate que Revisando un poco Ahorita Durante el desayuno Muchas gracias Por el esfuerzo De este desayuno Tan favoroso Estoy viendo que Usualmente Cuando hacen una edición De lujo Seleccionan unos temas Los cambian Y quitan Y los dejan En la edición anterior Y esto ¿Dolía dejar fuera Alguno? Porque están todos ¿Dónde se cuenta Que del 1 al 14 Aparecen todos Y luego solamente Sumas dos Y luego viene el DVD Por los videos Esa es mi primera pregunta Sí Es verdad Hay un tema de fondo Ahí Hay un tema de fondo Que tiene que ver Con que si quitas Una canción Del disco original Ya en profundo Te lo deja de contar Entonces para seguir sumando Tenés que respetar La edición original Y sumarle cosas No restarle a lo que ya había Esa es una razón de fondo Pero la segunda También tiene que ver Que lo que dijiste Me dolía sacar cosas Me dolía Sacar cualquier dueto Cualquier canción De ese disco De esa versión original Es verdad Es verdad No quería sacar nada Quería sumarle Por mí hubiera sumado Mucho más Pero hay una capacidad Que me deja Así Y hay una capacidad Que me deja El DVD Y de alguna manera Nos concentramos En que el DVD La parte visual Fue realmente Lo fuerte Que se incorporaba A la versión del humor Auditivamente Hay una canción inédita Déjalo caer Y la versión en inglés Pero la parte Realmente visual De DVD Es la fuerte Es la fuerte Con todo ese acústico Ambivo Con Nacho Mazanero Con Alex Sinti Con Río Roma Con Batís Con Fernando Velasco El documental El mini cortometrano El disco Para mí es muy importante Poner los videos Ese tipo de cosas Yo creo que Ahí es donde pusimos El énfasis Para que fuera del humor Y la otra pregunta Tiene que ver Con que después De haber escuchado Ya En la vez anterior Que nos entraron El disco Y haberlo escuchado Detenidamente Cuando Cuando llega la versión Que grabaste De Niño Huracán Con Espineta Haber grabado Con un hombre Que está posicionado En el lugar 20 De las mejores guitarras En Argentina Y que sea hijo De la primera guitarra En Argentina Y que Escuchar que te arriesgó Demasiado Porque te metes ahí Como que mucho Al que coma Al rap Al rock Algo Bastante Bastante Original Que la verdad Es que Con lo que Normalmente Escuchamos En el novel Es decir Wow Como arriesga Como llega Y se apodera Como fue Esta experiencia Fue maravillosa Y de eso se trata De eso se trata De probar cosas nuevas De arriesgar Esta canción Que acaban de escuchar No te pertenece Le acabo de terminar Una versión cumbia Con Margarita La diosa La cumbia Que se van a morir Está buenísimo Está genial Entonces A mí me gusta eso Me gusta experimentar Meterme en los mundos De colegas En el mundo del hip hop En el mundo de la cumbia En el mundo de la salsa En el mundo Y era muy fuerte Era muy fuerte Era como sentir Que Flaco Espineta Estaba bendiciendo Ese momento Y fue muy especial Toda la experiencia Muy especial Él se comprometió Al 100% Con la canción Me acuerdo que Yo le decía Wow Ya está buenísimo Voy a mezclar No, no, no Déjame grabar de vuelta Lo puedo hacer mejor Voy a Colombia de gira Y me voy a meter En un estudio Y déjame grabarlo de vuelta O sea Estaba comprometidísimo Con hacerlo mejor Porque le interesaba Y o sea Eso se lo voy a agradecer Toda la vida El amor que le puso El talento inmenso Para empezar a improvisar El rap Cuando estábamos componiendo Yo tomaba nota De lo que el tipo Empezaba a improvisar Habíamos determinado De qué queríamos hablar Queríamos hablar De esta chica Que entra en tu vida Se va y deja todo Patas para arriba Y que te deja todo Hechos unos escombros Es como un huracán Que pasa por tu vida Niña huracán Y fue realmente De esos duetos Que hacen que valga la pena Tanto este disco Y de hablar de John Legend Y de hablar de todos los demás Y por último Hace unos días Tuve la oportunidad De cuestionar A maestro Manzanero De qué debía de tener Alguien con quien él grabara Porque no graba Con cualquiera Y él me dijo algo Que creo que debe ser Una referencia para ti Muy fuerte Me tiene que gustar ¿Qué significa esto para ti? No, bueno Significa lo que Vieron recién Que yo le dije Al maestro Cuando estábamos grabando Completamente en vivo Lo que ustedes vieron Con el maestro Manzanero En el escenario Dos pianos Fue en vivo No hice nada De coproducción No hay afinación No hay una toma Que agarre de otro lado No, es lo que pasó Eso fue Y yo le agradezco enormemente Sus palabras Porque sus palabras Fueron de corazón Me dijo Para mí es un honor Imagínate Que él me diga Para mí es un honor Es un sueño hecho realidad Y el maestro Manzanero Es tal vez El compositor más grande Que tenemos En Latinoamérica En México Sin duda Tiene 80 años Y sigue trabajando Más que yo Son esos ejemplos A seguir Ojalá en 40 años Yo tengo 40 Estamos a mitad de camino Ojalá en 40 años Puedan seguir presentándoles Un disco Y hablándoles De lo nuevo Que estoy haciendo Gracias Gracias Es una línea delgada Es una línea delgada Es una línea delgada Que permites Que no permites Hace poquito Por primera vez En mi vida Con una revista Aquí en México Abrí las puertas De mi casa Vineron Tomaron fotos Compartí mi familia Y el cuarto Y el cuarto de mi hija Al mundo Nunca había pensado Que yo iba a hacer Pero me nació Me nació Porque la gente La gente que me quieren Los fans que me siguen Yo sé que están muy emocionados Con esta faceta mía Nueva De ser padre Siempre que ponga Alguna fotito con Emma Las fans Me ponen Me encanta verte así Y les quería compartir A ellas Y a ellos Lo más sagrado de mi vida Entonces De repente he estado eligiendo En qué momento ser No quiero saturar No quiero Tampoco Todo el tiempo No quiero también Que la gente piense Ustedes piensen Que no se me quiero Colgar de mi hija Para que el disco Sea exitoso Nada que ver Es muy Es como Delicado Es una línea delgada Que lo voy sintiendo Instintivamente De corazón Que hacer En este caso Esta foto Me gustó tanto Porque estaba De espalditas Ella con el dedito En la boca Como siempre se lo pone Y Y de alguna manera Quiero que cuando Ella sea grande Ella sepa Lo importante que fue En ese momento En mi vida Y que justo Estaban haciendo Su hermanito Este disco Y de alguna manera Para mi Parece importante En ese sentido Compartir Pero si Es una línea delgada Ya que Lo voy manejando Lo mejor que puedo Y con clase No Nuevamente por acá He platicado Hace unos días Gianmarco Hablaba acerca De esa comunión De esa hermandad Que a través del tiempo Les ha llevado Y Platicaba Que le encantaría Mucho Volver a Realizar En un conjunto ¿Te gustaría Hacer algo Con Gianmarco Ya de manera Profesional De manera Íntima Y como buen amigo Que es para ti Seguro Seguro Gianni es un hermano Gianni Yo le digo Gianni Gianmarco Es mi hermano Es mi hermano mayor Siempre le digo Vamos allá De la música Si nos dedicáramos A otra cosa Seríamos hermanos Igual Pero bueno Dar a casualidad Que nos dedicamos A la música Y él es uno De los grandes Grandes cantautores De Latinoamérica Sin duda Sin duda Y ha sido Mi honor Componer con él En muchas ocasiones Para otros artistas Para mí Para él Y estoy seguro Que seguiremos Interactando Ahora va a sacar Un nuevo disco También él Así que Lo apoyamos Como siempre Sin duda Les agradecemos Mucho a todos Muchas gracias Muchas gracias A todos por venir Estamos a sus órdenes Y gracias por su tiempo Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Gracias